¿Qué es lo que se manejó el canal de Panamá? ¿Qué es lo que se manejó el canal de Panamá? ¿Qué es lo que se dispone de buena forma? ¿Quién iba a pensar cuando tomamos el canal de que nosotros estaríamos hoy ampliando el canal de Panamá? Hemos volteado los ojos hacia Panamá en otra forma. Estamos liderando el mundo en muchas cosas y eso se le debe a un gran número de hombres y mujeres que todos los días trabajan con un gran incentivo de hacer patria y que entienden y nos sentimos orgullosos de elaborar en una institución como esta. ¿Cuál será su futuro luego de salir a la institución de Panamá? Espero que mucha calma, mucha tranquilidad, poder escribir y regresar a lo que hacía anteriormente en el sector privado. Posiblemente he aprendido mucho en temas que antes no manejaba, en temas de logística, en administración de programas y proyectos, en dar algunas de la parte educativa y ayudar en ese sentido, en charlas en universidades que me han pedido bastantes y tomar un poco de tiempo para mí, disfrutar de mis hijos y mis nietos. O sea que un ciudadano más de este país y aquí estoy, yo he dicho aquí en cualquier cosa que me necesiten para ayudar con mucho gusto, lo hice antes y lo volveré a hacer con muchísimo placer. Pero usted ha pasado por estos importantes en la historia del canal, como la creación del canal, la ampliación. ¿Qué viene ahora para el canal? ¿Cuáles son los desafíos futuros? Ah, tiene muchísimos desafíos, el canal tiene todavía que terminar la obra de ampliación, tiene que ponerla en operación, tiene que seguir capturando mercados, mercados nuevos, en fin, hay un sinnúmero de cómo seguir mejorando, la institución todavía tiene mucho que hacer. Yo he promovido siempre el cambio, he promovido siempre el cambio en todas las instituciones, yo creo en eso, creo en ese proceso de cambio, de transformación y debe ser constante y el canal debe seguir transformándose todo el tiempo, qué es lo que hacen las instituciones mucho más eficientes y mucho mejores. No debe haber ningún proceso, absolutamente ningún proceso que no se revise, que se mejore y se cambie, siempre para mejor. Y yo creo que ese es uno de los retos importantes de mantener vigente una institución como esta. Gracias.